Ayer Sientes miedo de perderte la otra vez Qué sencillo que es salirte a este hoy Que es muy fácil refugiarse en esa lágrima Y esconderse del dolor Hoy llega y lleva su tragedia Te empuja, te insulta hasta reaccionar Te para, se ríe de tu preferencia Aunque quieras llegar a matarla No puedas con calva y se sube en tu edad Ayer ya está, ayer no vale Ayer se fue, ayer ya es tarde Ayer se va, ayer se ha ido A ver que amaste como un miedo Ayer no suele pa' mañana No dan visitas, ayer por horas Ayer sumergia en la nostalgia Prefiero ser un perdido De hoy a un hallado de ayer Ayer ¿Quién decide que esto fue lo que era ayer? El desguazo del tiempo que no va a volver Que es muy fácil abstenerse de una estrofa más Y no aprenderse la canción Hoy llega y lleva su tragedia Te empuja, te insulta hasta reaccionar Te para, se ríe de tu preferencia Y aunque quieras llegar a matarla No puedas con calva y se sube en tu edad Ayer ya está, ayer no vale Ayer se fue, ayer ya es tarde Ayer se va, ayer se ha ido A ver que amaste como un miedo Ayer no sirve pa' mañana No dan visitas, ayer por horas Ayer sumergia en la nostalgia Prefiero ser un perdido De hoy a un hallado de ayer Ayer ya está, ayer no vale Ayer se fue, ayer ya es tarde Ayer se fue, ayer se ha ido A ver que amaste como un miedo Ayer no sirve pa' mañana No dan visitas, ayer por horas Ayer sumergia en la nostalgia Prefiero ser un perdido De hoy a un hallado de ayer 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 Tenerife, ayer сумma de acero Słuerte el mundo La acero y morar de ayer El Belpador a un hallado de ayer De hoy a un hallado de ayer De hoy ayer Que el abaste en Bath Ayer sumergia la marca Gracias.